qué tal cómo están bienvenidos al canal soy Kidburgo y en el vídeo de hoy quizás vaya a tocar un tema que a poca gente le interese quizás quede como un estúpido porque no me estoy dando cuenta de algo pero me parece que lo tengo que contar porque no vi a nadie hablando del tema y me parece que es algo importante decir en el modo de juego batalla de otro mundo como ustedes saben tenemos esta semana personajes que están mermados está Sentry, Adam Warlock, Silver Surfer, Wolverine, Avispa, Jean, Madeline y Thanos hasta ahí no hay ningún problema supuestamente los personajes que están mermados aplican 5% de ataque y defensa 5% de vida y 5% de ataque y defensa de instinto eso quiere decir que del total de vida ataque y todo lo demás solamente aplica 5% hasta ahí no hay ningún problema el problema es que yo vengo acá y no veo los cartelitos de mermados que si veía hasta la temporada pasada la semana anterior bien ok vamos a hacer un chequeo rápido por ejemplo si yo voy a mi equipo vamos a tomar por ejemplo a Adam Warlock bien vamos a mi equipo vamos a Adam Warlock dice que tiene 94.000 de vida el 5% sería vamos a redondarlo alrededor de 6.000 de vida bien perfecto Adam es el parámetro vamos a sacar esto vamos a poner a esto bien Adam es el parámetro voy a ir a una batalla cualquiera no tengo ningún potenciador no tengo nada lo único que puede llegar a afectar es algo acá esto aumenta el daño pero no aumenta la vida ni nada de eso bueno vamos acá mi Adam Warlock debería tener alrededor de 6.000 de vida entre 5 y 7.000 vamos a expandir un poquito más bien vamos contra otro equipo que tiene Adam Warlock no hay ningún problema los dos Adam Warlock tendrían que tener poca vida no puedo pausar esto pero traten de focalizarse en la vida que tiene mi Adam y el Adam contrario tiene 230.000 y este de acá tiene 170.000 eso quiere decir que no se está aplicando la merma eso quiere decir que si alguien estaba prestando atención en batalla de otro mundo a los personajes mermados para armar sus equipos bueno los con todo respeto y con todo el cariño los han estado cagando por así decirlo están haciendo trampa no a propósito por supuesto esto es claramente un error pero son errores importantes porque como me doy cuenta yo de que hay un error porque en arena yo veía en batalla de otro mundo que venía bajando de liga y era como pues como puede ser que esté bajando de liga si yo estoy en platino estoy bastante bajo como puede ser que esté bajando si yo estoy cumpliendo con todos los requisitos entonces me voy a mi configuración de equipo y primero que acá no veo nada fue como raro y fui a la parte de las mermas pero todos los que están mermados yo los saqué armé otro equipo pero claro después cuando yo veo que la merma es irrelevante y me doy cuenta justamente por la cantidad de vida cuando el personaje está mermado realmente baja la vida entonces el problema es ese las mermas en batalla de otro mundo no están afectando o sea están claramente bugueadas y eso es muy muy importante porque este modo de juego da espadas da las runas y para la gente que pagó también le da cristales está bien eso es en el pase quizás no sea algo súper importante pero a mí me parece que es algo importante porque mal que mal es un modo de juego de pvp donde todos tratamos de conseguir premios y mejoras y mal que mal este tipo de ligas también da cristales entonces es importante fíjense acá en la recompensa de liga da 300 cristales a fin de creo que esto es a fin de temporada pero igual o sea son pocos cristales si son pocos pero los dan entonces ¿por qué voy yo a regalar mis cristales si en vez de estar en 300 acá en aspirante me voy a quedar en platino que me da 140 es casi el doble es más del doble entonces esto es muy importante que se arregle lo más pronto posible realmente no había nadie en el foro ni ningún otro crear de contenido hablar de esto hoy es miércoles esto está pasando como mínimo desde el sábado o no sé desde cuando pero yo armé mi equipo el sábado teniendo en cuenta las mermas y ahora veo que las mermas no están aplicando entonces me parece que esto lo tiene que ver la gente de net marvel con urgencia porque si se fijan acá en ningún personaje aparece cartito de mermado ninguno y en todos están usando a los personajes más poderosos por supuesto como cuando no hay restricciones entonces esto hay que revisarlo con urgencia realmente yo sigo teniendo la vida altísima y los otros personajes también quizás de los otros personajes no tienen tanta vida como tengo yo pero los cero de surf estaban parejos no sé me parece que hay que revisar esto con urgencia y no es el único error que hay en el juego voy a hablar ahora de otro error que tendría que haber saltado antes y que honestamente lo vi en otro creador de contenido que sí que le doy el crédito a él 100% esto no lo vi en nadie pero esto que les voy a hablar sí lo vi en otro creador de contenido si vamos a normamu vamos a multijugador vemos que acá dice que tenemos un 20% más en las almas las almas originalmente cuando cuando estamos jugando sin el potencior ese activo que lo vemos acá en recompensas es 20% más paren para ya entendí no bueno entonces esto está mal lo que viene el otro creador voy a poner el contexto un creador de contenido muy famoso muy grande que tiene mucha gente mirándolo dijo aparentemente con razón que la incursión de jefe gigante dormamu y galactus estaba dando al más de menos porque si ven el cartel dice que da 20% más entonces nos estaban dando 150 por día el 20% de 150 son 30 sí entonces y nos estaban dando solamente 15 almas el total como vieron recién 165 de máximo pero bueno ahora que lo veo acá en realidad no es que está mal no es que nos tenían que dar 30 si leemos acá dice que nos aumenta el 20% la cantidad de almas que nos dan en cada ronda o sea o sea que si antes nos daban 40 o 50 nos dan 20% más de los que nos daban antes pero la obtención máxima es un 10% así que ahí con el mayor de los respetos y si alguien le muestra este video pensando que yo le quiero hacer hate no es así el 10% extra está bien ok no nos ahí no nos cagaron así que ahí yo iba a hablar de esto también pero bueno veo que en realidad no está mal está bien definido pero si está mal la batalla de otro mundo la batalla de otro mundo hay que resolverla cuanto antes porque afecta a un montón de gente empezando incluso a crear el contenido como yo y a gente que recién empieza si los personajes están mermados están mermados acá dice merma de personaje esto se tiene que aplicar y no se está aplicando así que le urjo a la gente que no creo que haya nadie mirando mi contenido pero si hay él mirando este video por favor arreglen los mermados en batalla de otro mundo si pusieron 8 mermados aplíquenles el efecto porque no se está aplicando y eso es muy importante o sea yo sé que mi cuenta no es la mejor para pvp pero miren lo que es esto miren la cantidad de derrotas que me comí en defensa nada más y esto es desde que cambié el equipo pero venía para atrás ahora ya no se ven porque ayer lo que era era todo rojo 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 fíjense en mi récord 54-48 porque yo había cambiado mi equipo pensando en esto pero bueno no quiero para hacer un llorón es muy importante que la gente sepa de esto y que estén al tanto así que por favor les pido que difundan este video hoy más que nunca compartan así llegamos a más gente que se sepa que esto está con un error para que la gente en el marzo lo pueda arreglar lo antes posible suscríbanse al canal dejen un like dejen comentarios para que el algoritmo de youtube también lo difunda más y nos vemos mañana soy Keith Bourbon y me despido hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos